porque la grabación es importante eso, ahí está empezando a grabar vamos a proyectar la pantalla, no está Karen ah, pero Karen era de demente, ¿cierto Nathalie? Sí, profesor pero bueno, dale dale, ya le aviso eso Nathalie ahora sí ahora sí, bueno bueno ¿quién conoce una marca que se llama Catronics? firme, firme aquí en Bogotá es ¿quién más? es electrodomésticos sí, todo lo que es eléctrico, electrodomésticos es una marca del grupo Corbeta creo que tiene los precios muy competitivos en todo lo que es tecnología vende celulares parlanticos artículos de muy buena calidad, de mucha variedad etcétera, etcétera yo no sé si de pronto Nathalie, ¿tú conoces Catronics? Sí, profesor yo trabajé de uno de mis trabajos fue en Catronics y como son del grupo Corbeta Corbeta también maneja lo que es al costo Sí en la parte de tecnología Exactamente Corbeta es una de las compañías más importantes de este país comercializa muchísimas marcas incluso marcas propias entre ellas está Royal Enfield la marca de motos está Alcosto está Catronics está Cali que es de electrodomésticos aquí por ejemplo en Antioquia es súper fuerte Cali ¿cuál más tienen ellos? del grupo Corbeta bueno, en fin son varias marcas y es un grupo empresarial que mueve más plata que mejor dicho Silvia ¿tí te tienes tiene llega Cali allá al sur del país o no? Cali no Catronics Sí, claro pues precisamente en en Alcosto es donde donde tenemos este tipo de productos Exactamente Catronics es casi que un hermanito tecnológico de Alcosto son pues como una de una naturaleza muy similar siendo Catronics pues un poquito apuntándole al tema tecnológico vamos a conocer un poco más Catronics primera tienda especializada en tecnología encuentra ofertas en electrodomésticos y tecnología envío gratis a toda Colombia pues como una textículo un textículo que digo yo un textículo de de lo que es la marca sí muy muy enfocada en el tema tecnológico la pues miren por ejemplo cuál es el mercado de Catronics eso es todo el mundo puede ir a Alcatronics ricos pobres acomodados todos podemos ir y llevarnos alguna cosita de allá es un es una tienda muy popular que la apunta el segmento popular que como se puede ver ahí se mete con el fútbol se mete con Colombia se mete con lo que mueve al país el día sin IVA y demás y para allá vamos quién fue a aprovechar hoy el día sin IVA alguien se compró alguna cosita o no profe yo fui mi mierda yo fui pero la verdad la verdad yo quería era ver qué tanto era el diferencial de precios porque ando ando medio loco con ganas de un celular con una cámara así súper guau bueno y la verdad yo me tomé el trabajo de ir hace ocho días a Mallorca a ese centro comercial a Movistar y el teléfono estaba millón seiscientos y hoy estaban novecientos sesenta mil pesos uy bueno si estaba brutal muy bien bueno o sea hoy dieron hoy dieron barras arandelas sos un sos un testigo de que el día sin IVA tiene un impacto fuerte en la economía hoy sí lo comprobé el año pasado no porque estaba viendo cuadrar los letreritos en jumbo pero hoy sí lo pude comprobar Edison y qué tal el comportamiento del consumidor cómo cómo percibió usted eso ahí parcero eran las doce del día y yo no había abarrotado eso estaban todos los vendedores a la entrada a ir y al costo esperando a ver quién llegaba para llegar y abordarlo de una pero la verdad eran más los vendedores que los que los compradores hasta esa hora que yo estuve no había nadie gracias don pues hermano también es una es una esta foto es del 2020 es una foto del 2020 incluso se hizo viral no sé si se las mandaron de la gente con televisores como loca tratando de pagar se acuerdan de esta foto el día sin coronavirus y fue 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 en Barranquilla esa vaina fue en Barranquilla y lo que sí les puedo decir hoy es que después de mí me fui para Jumbo de la 65 ajá y vi que todos los electrodomésticos los habían sacado como a los corredores el tema es que a los compradores no les permiten llevarse el electrodoméstico en la tienda física pueden hacer la reserva en línea pero no se los dejan llevarse en físico aunque les voy a confesar algo en Jumbo de la 65 a las 2 de la tarde vi gente que estaba comprando incluso 5 televisores una sola persona se compra 5 televisores claro que lo reviste después en Mercado Libre dice que está nuevo sí ahí le gana ahí le gana sí o sea en Jumbo de la 65 sí vi que están llevando mucha televisión y vi que habían ciertos artículos de electrodomésticos que pagaban pero que se los envían ya las transportadoras porque es un convenio que tienen ya internamente con un tercero que le lleva a la casa de cada cliente los productos así es mi hermano bueno definitivamente el día sin IVA es un fenómeno es un fenómeno cultural esto es impulsado por el ministerio de industria y comercio creo que es de industria y comercio y el MinTIC porque están están tratando de hacer ajá están tratando de hacer lo que se hace en China que es como que la gente compre en estas fechas especiales pero que se dispare los indicadores de ventas y de rentabilidad para los comerciantes en fechas especiales así es mi hermano ma leer un poco de la naturaleza que es el día sin IVA es una actividad programada por el gobierno del presidente Iván Duque y aprobada en ley de inversión social para que durante durante las 24 horas de 3 días elegidos del año los consumidores puedan adquirir un grupo importante de productos sin tener que pagar el impuesto al valor agregado o el IVA del 19% así los consumidores ahorran los comerciantes dinamizan sus ventas y la economía se reactiva de alguna manera esto es un gana-gana así lo entiende el gobierno que puede ser un gana-gana para todos el próximo día sin IVA hoy es un día sin IVA pero el último día sin IVA del año es el 3 de diciembre viernes 3 de diciembre para que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque eso lo van a tener en cuenta para su brief estas son algunas de las publicidades que ha sacado el gobierno del día sin IVA el día sin IVA puedes comprar hasta 3 unidades de un mismo producto mira 3 unidades de un mismo producto el otro señor se llevó 5 el día sin IVA aplica para compras por internet el día sin IVA también aplica para compras en efectivo ve ahorita me voy a meter a Mercado Libre a ver que hay rebajo ¿cuáles son las categorías pues de productos que se pueden ver beneficiados por el tema del día sin IVA vestuario electrodomésticos computadores y equipos de comunicaciones elementos deportivos juguetes y juegos útiles escolares bienes e insumos para el sector agropecuario ETC ETC ahora los audios de Whatsapp el canal por el cual nosotros nos vamos a mover entonces tenemos el primer protagonista que es Catronics tienda popular de electrodomésticos de tecnología presente en todo el país según lo que me cuenta Natalie Silvi yo no sé Eder tú tienes allá Catronics en Barranquilla ahí al costo y allá hay Catronics excelente Eder bueno desde el sur hasta el norte pasando por el centro Catronics presencia nacional ese es el primer protagonista el segundo uno de los trending topics hoy en Colombia el día sin IVA y que casualmente tenemos una repetición de ese mismo día más adelante el 3 de diciembre para que la gente vaya y compre y tan de eso vamos a hablar ahorita más adelante y el tercer ingrediente es Whatsapp ya nosotros estuvimos metiéndonos con Whatsapp con lo de cerveza Águila fue uno de los briefs más divertidos y con más capacidad creativa que estuvimos recibiendo durante la copa ustedes brillaron ahí con su creatividad y volvemos a meternos en el mundo del Whatsapp ¿por qué? porque Whatsapp es una de las redes sociales más populares con más potencial pero donde las marcas menos se meten y miren que Whatsapp es tan popular como Catronics y que el público de Whatsapp es perfecto para vincularlo con el tema Catronics y con una herramienta en particular que son los audios de Whatsapp que son también una especie de fenómeno cultural ya la gente no escribe llega y hace hace esto bla 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 cierra manda y ya el mensaje envió es más práctico incluso que escribir pero bajo qué concepto nació así funcionan las notas de audio a diferentes velocidades de Whatsapp lo que se ideó como un sistema para que los usuarios pudieran enviar notas de voz en momentos en los que no se pudiera escribir o como forma para acelerar este proceso se ha convertido en muchos casos como micro podcasting o sea ese chiste de escuchar ese podcast que te acabo de mandar es precisamente porque eso a veces la persona se riega y tal y por ejemplo no le vayan a decir a nadie pero la auxiliar de comunicaciones Johanna a mí me toca escucharla en 1.5 y se escucha normal porque esa muchacha de verdad habla muy lento piensa mientras habla y yo soy una persona un poquito de dignito agilidad yo por ejemplo ella la pongo en 1.5 también están los chistes de Whatsapp que son esto que son un fenómeno cultural también escuchen esto ahí estoy hablando con don Ramón que hay una vecina aquí que me mandó la foto de un perrito que se encontraron allá afuera pero ella tiene un 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 grandote que son groseros bueno no ella no es erra ella no es tan grosera amor que que marco es la perra de doña yolanda una land rover la keila robo ah es un 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 land rover es un car land rover les ha tocado eso que un audio de whatsapp es tan bueno tan bueno tan bueno que se vuelve viral dentro de whatsapp porque no tiene ningún sentido que te lo manden a instagram ni que te lo pongan en facebook donde se disfruta un audio viral de whatsapp en whatsapp en el de coronavirus también unos muy potentes o por ahí hay uno de un camionero que dice que están despejando la vida y se mete una enredada no sé si les ha tocado ese en todo caso o sea whatsapp es una joya desaprovechada por muchísimas marcas ustedes la tienen que aprovechar porque vamos a crear un audio de whatsapp producido por catronics con el fin de que la gente lo escuche y genere venta vamos a leer el público público colombiano entre los 25 y 65 que tenga conexión básica con el uso de la tecnología y que tenga la posibilidad de ver en el día de sin iva una oportunidad de ahorro en determinados productos objetivo de comunicación vender a catronics como la mejor opción en productos de tecnología en el día sin iva del el 3 de diciembre de 2021 cuál es el entregable una cuña o un audio específicamente dirigido al público de whatsapp ya ustedes van a no hay radio no hay spotify no hay bomber de youtube es un audio de whatsapp y ustedes pueden llegar y decir hola muchachos como estaban bien o no catronics lo mejor catronics ya a nivel de producción es eso a nivel de producción es eso donde está el insumo en la creatividad en los insides porque hay muchos insides y está la aceleración de la voz jueguen con eso jueguen con con los audios populares que se han viralizado por whatsapp jueguen con la estrategia porque ustedes tienen que generar movimiento ustedes tienen que impulsar el público llevarlo a la tienda pero este reto porque es tan chévere porque pesa más la idea que la producción aquí no hay que llamar a carlos vives a que saque la guitarra ni ni hay que ni hay que editarlas los super vídeos que me encontré en internet nada audio crudo de whatsapp es casi un meme entonces entre más crudo más sabroso más creíble porque las personas tienen que creer que es un audio que te mandaron una promoción de un amigo una nota de voz pero resulta que es una promoción de catronics me hago entender o no firme firme sí señor ok la entrega es mañana sábados 10 a las 10 de la mañana noviembre 20 2021 a ver que yo voy a corregir esto aquí y la idea es que ustedes nos entreguen y nos sustenten sus entregas que ustedes tengan la oportunidad de no lo hemos hecho en toda la copa que ustedes tengan la oportunidad de presentar sus propias ideas y decir vea pum esa es mi idea es así 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 escuchen y ustedes a nosotros que vamos a ser Emerson y yo nos vendan la idea como muchas veces va a tocar en la vida vender ideas cuatro ideas para vender pasa que cuando tú pones a 12 grupos a venderte la idea ahí nos vamos hasta las 9 de la noche pero son cuatro grupos esta vez entonces utilicen su capacidad de persuasión para vendernos la idea de nosotros y escuchar y tal entonces cada grupo va a tener su su momento para presentar su idea una vez las ideas presentadas van a tener el feedback de de Emerson y el feedback mío y luego Emerson y yo vamos a desconectarnos un segundo y ahí en caliente vamos a decir por qué tal propuesta es la mejor y por qué son los nuevos campeones de la copa estamos o no es que no lo enviamos sino que lo presentamos mañana exacto no me tienen que enviar nada ustedes a las 10 de la mañana y juiciosito su idea y nosotros vamos llamando el orden si no lo vamos a dar para que usted cada grupo tiene que estar preparado ahí no vamos a decir quién empieza ni quién termina o sea que a cualquiera le puede tocar y no quiero cosas para lo último hagan su idea tienen que es muy realizable muy bacana muy aterrizable es popular tiene chispa ahí está para que saquen toda la creatividad que eso es lo que va a pesar acuérdense insights creatividad estrategia y claridad en el mensaje no estamos buscando la super voz ni que mi amigo el vecino que toca guitarra eléctrica salín salín tiempo minuto menos de un minuto libre libre aunque yo considero seriamente que si se pasa de un minuto es demasiado en el rango entre los 20 y el minuto está perfecto muy difícil que se vuelva viral si es largo si muy difícil que se haga viral si es largo ahora si es una vaina para despelotarse de la risa quizás si pero es muy raro que algo largo se vuelva viral casi siempre el mundo de ahora es nada es largo puedes perder la oportunidad de esa persona que se interesó en lo que en tu contenido pum se vaya y se interesa en otra vaina muchachos preguntas inquietudes salín están emocionados cuéntenmelo insight creatividad que más enfoque nos pediste y claridad en el mensaje listo cuatro cosas insights creatividad estrategia y claridad en el mensaje ya vimos en el manifiesto de jabón rey que no tener claridad te puede meter en problemas cuando tú le estás presentando una marca y el mensaje está como no muy bien redactado problemas si yo lo redacto muy bien va a ser exito así que ustedes que han venido describiendo supremamente bien saquen ese potencial ahora más que nunca hay que escribir esto también esto tiene un fin comercial hasta la creatividad también se escribe hasta lo espontáneo se puede escribir entonces utilicen su buena capacidad de redacción que tienen ahora para desarrollar este reto otra pregunta otra duda me quedo un pelo largo aquí ¿cuánto tiempo de exposición tenemos? yo no creo que ustedes se vayan a demorar mucho así que no les voy a limitar como el entregable es corto pues o sea si yo les estuviera pidiendo comercial de televisión cuña de radio que el periódico y que el guión para la influencer no aquí es algo tan específico que antes ¿saben qué? yo los voy a extrañar mucho y voy a extrañar mucho la copa y no los quiero apurar tómense su tiempo para argumentar presenten y lo idea lo más bacano de todo es que ustedes de parte de Emerson sobre todo puedan recibir ese feedback de por qué la idea es así o es asada qué potencial tiene qué podría mejorar todo eso eso es el verdadero regalo de esta copa ¿listo? esa capacidad que vamos a tener de absorber todo lo que nos está diciendo el profe Emerson para para listo entender qué fue lo que él interpretó de mi de mi idea cómo puede potenciarse más o qué cosas potentes tiene para destacar etcétera etcétera ornitorrinco también firme ornitorrinco firme 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 robinson firmes firmes las quarry firmes todos para mañana entonces claro profe por ahí también espero a Natalie me encantó verla también hoy conectadita dale profe mañana voy a estar conectada también te espero para que no te pierdas el feedback del profe Emerson obvio si hola Silvia pues yo tengo un pequeño inconveniente lo que pasa es que bueno justo ahorita estoy en pasto pero mañana nuevamente regreso a mi ranchito y de pronto estoy esté en pleno viaje pero yo espero pero y Ángela que no pues sí pero pues la idea es apoyar las dos sí claro entonces no sé si hay posibilidad como de dejarnos de urdinitas por ahí pues igual yo obviamente voy a hacer todo lo posible por por llegar lo más rápido posible pero pero por si acaso pues es que está lloviendo mucho me da vaina que vaya a haber algún derrumbe alguna vaina yo solamente te digo Silvia que las carreteras en este momento son una ruleta sí una ruleta rusa pero lo que te ganas no es sabroso así que dale tranquila ahí lo vamos mirando ¿listo? dale gracias la la intención tampoco es perjudicar a nadie y yo sé que ustedes van a ser juiciosos y van a tener todos sus insumos ahí ¿algo más? no muchas gracias a ti ¿qué más quiere hacer un aporte? pues la idea es que ustedes aprovechen este tiempo para que ya conociendo el brief empiecen a rayar ¿o no? sí sí claro claro muchísimos éxitos son ustedes excelentes y nos vemos mañana a las 10 gracias gracias chao chao chau chao edison chao se les quiere muchachos igual chao muchachos chao la no que no la Kem va la Gracias. 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 Gracias.